Muchas gracias por venir. Hoy vamos a tener el seminario institucional que va a presentar la doctora Esmeralda Quirós. Esmeralda hizo su doctorado en la Universidad de San Andro trabajando con una tesis que se llama la ontogen y función de códigos de dueto en las dinámicas territoriales del cucarachero. Esmeralda hizo su doctor ribereño y previamente había estudiado su licenciatura aquí en la UNAM trabajando con el mismo pájaro que hoy nos va a presentar, el cardenalito. El título de la tesis era Lidiando con el ruido urbano, evidencia de plasticidad en el canto de una ave subocina, pirocéfalos rubinos, bajo la dirección del doctor Alejandro Ríos Chelen. Y pues los intereses particulares que tiene Esmeralda es en conducta animal, en particular comunicación acústica en animales, principalmente aves, aunque también ha trabajado con algunos mamíferos, por ahí veo que estuvo trabajando también con los mercats, con las suricatas, tiene alrededor de 10 artículos y recientemente concluyó su postdoctorado bajo la dirección del doctor Constantino Macías y nos va a presentar pues algunos de los resultados más importantes de este proyecto fascinante con el cardenalito. Esmeralda, muchas gracias y bienvenida. Y pues cualquier cosa nos dices. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Como mencionó el doctor, me llamo Esmeralda y les voy a platicar sobre una parte del proyecto postdoctoral que realicé en el Instituto de Ecología bajo la tutela del doctor Constantino Macías García. Este se titula Reconociendo los usuales sospechosos. No hay evidencia del querido enemigo en el cardenalito. Las interacciones acústicas juegan un papel muy importante en la red de comunicación entre animales. Regulan el conflicto por recursos limitados tal como la atracción y cuidado de la pareja o como en la obtención y defensa del territorio. Y son afectadas por la capacidad de discriminación que los individuos presentan. Las señales acústicas pueden transmitir información muy relevante, tal como la identidad, la capacidad física y la motivación de un individuo a todos aquellos que están a su alrededor. Ahora, un fenómeno en donde las señales acústicas regulan el conflicto entre individuos y dependen de su capacidad de discriminación es el efecto del querido enemigo. El efecto del querido enemigo se da cuando dos individuos de especies territoriales son vecinos y tienen fronteras bien delimitadas y presentan una menor agresión el uno hacia el otro que hacia el resto de individuos de la población. Para que esto ocurra, se requiere que haya no solo reconocimiento con específico, sino también discriminación individual. Al poder discriminar entre diferentes con específicos, se puede ajustar la respuesta de acuerdo al nivel de amenaza que cada oponente representa. Un vecino que tiene un territorio bien delimitado y probablemente una pareja es una menor amenaza que un individuo que nunca ha sido escuchado previamente en el vecindario y que probablemente no tenga ni territorio ni pareja y esté en búsqueda de ellos. Por lo tanto, al ajustar la respuesta, se puede minimizar la energía invertida en encuentros agresivos, prevenir encuentros riesgosos en los cuales el individuo podría resultar herido y utilizar los recursos de manera más óptima. Utilizar ese tiempo en vez de en encuentros agresivos con el vecino en forrajear o en cuidar a la pareja. Ahora, para que haya reconocimiento individual se requiere de dos cosas principales. Primero, que haya diferencias individuales en las vocalizaciones de los individuos. Es decir, que haya señales distintivas que otros individuos puedan reconocer. Y segundo, que haya una capacidad de discriminación en la especie. Es decir, que los individuos puedan aprender a discriminar estas diferencias y asociarlas al individuo correcto. Entonces, se requiere que haya señales particulares que puedan ser asociadas a individuos particulares. Bueno, dentro de las aves, el grupo que ha sido más ampliamente estudiado en cuestiones de comunicación acústica son los passeriformes o aves canoras, debido a que presentan una complejidad en su conducta acústica. Los passeriformes se dividen en dos subórdenes. Los passeriformes, los passeriformes y los tiranos, subocinos. La gran mayoría de estudios que han investigado la discriminación individual lo han hecho en especies del grupo de los ocinos. Y esto es debido a que presentan una ciringe distintiva. Esta es la estructura respiratoria con la cual también emiten las vocalizaciones. Y al tener una ciringe elaborada o muy desarrollada, pueden presentar cantos complejos. Cantos que tienen una gran variedad de notas, de patrones, de repertorios. Al haber una mayor complejidad en los cantos, hay una gran variación individual. Es decir, hay una mayor ocurrencia de señales distintivas en los cantos de cada individuo dentro de la población. Y bueno, además los docinos presentan aprendizaje vocal para emitir los cantos de la especie. Es decir, que aprenden sus cantos de uno o más tutores y presentan un periodo en el que su canto es plástico y se modifica comenzando con un balbuceo y concluyendo con un canto cristalizado que es el que ya tendrán como adultos. El presentar esta habilidad de aprender sus vocalizaciones les confiere también la habilidad de poder aprender las vocalizaciones de otros individuos y poder asociarlas a individuos particulares. Es decir, aprender las señales particulares de otros individuos y asociarlas a individuos particulares. Por el contrario, los jugosinos presentan una siringe menos compleja, lo que lleva a que presenten cantos menos complejos con una menor variedad de notas, de patrones, de repertorios. Y esto lleva a que hay una menor variación individual. Es decir, que hay una menor ocurrencia de señales distintivas que provean variación en los cantos de los individuos dentro de la población. Además, en la mayoría de especies estudiadas hasta ahora se ha visto que sus vocalizaciones son innatas y por ende no aprenden los cantos siguiendo a uno o más tutores y no presentan un periodo en el cual su canto se modifica. Al no presentar esta habilidad de poder modificar sus cantos y aprender los cantos de otros individuos, pues esto también les restringe la capacidad de poder aprender a asociar las señales distintivas a individuos particulares. Sin embargo, en años recientes ha surgido evidencia de que hay varios mecanismos de aprendizaje acústico que están presentes en diversas especies u bocinas. Por ejemplo, en el pájaro campana. En el pájaro campana hay una evidencia muy fuerte conductual de que existe el aprendizaje vocal. Primero, un pájaro captivo aprendió el canto de otra especie con la cual estaba compartiendo la misma jaula y el canto de su propia especie lo vocalizaba de una forma anormal. Por lo tanto, el canto de su especie no era innato y mostró aprendizaje al aprender el canto de la otra especie. Asimismo, se han evidenciado tres dialectos geográficos, por lo que los cantos varían dependiendo del lugar en el que se encuentren. Y se han evidenciado también cambios en los cantos de individuos adultos y en varios parámetros del canto que cambian año con año según tendencias poblacionales. ya con estos tres ejemplos se puede hablar de que esta especie definitivamente presenta aprendizaje vocal. Otro ejemplo es el del mosquero fibí. En esta especie previamente se demostró que con juveniles que habían sido ensordecidos aún así después vocalizaban el canto típico de la especie. Es decir, a pesar de no poder escuchar a ningún tutor aún así podían cantar el canto de la especie tal como se cantaba en la naturaleza. Por lo que entonces se plantea que su canto era innato. Pero en un estudio reciente juveniles criados en cautiverio mostraron un largo periodo de ontogenia. Es decir, un periodo en el cual su canto se fue modificando conforme el tiempo pasaba. Y esto es un proceso similar a aquel que ocurre en el grupo de los osinos. Y muy importantemente también se encontró una región especializada para el control vocal y motriz en la corteza prefrontal que es similar a la de los osinos. Esto sugiere que los los osinos pueden presentar rasgos rudimentarios de los osinos y por ende podrían presentar también una capacidad para discriminar o poder distinguir diferencias en las vocalizaciones de otros individuos y asociarlas a estímulos o individuos particulares. Y por eso les voy a platicar de este es el último ejemplo de evidencia de aprendizaje acústico o discriminación acústica en el cardenalito. Este proyecto fue realizado en el Instituto de Ecología también bajo la tutela del doctor Constantino Macías García y fue un proyecto con aves residentes con cardenalitos residentes en el campus de Ciudad Universitaria. El objetivo del proyecto fue evaluar la importancia del proceso auditivo de percepción el cual involucra la percepción del sonido la filtración de señales y el procesamiento auditivo de señales específicas. Entonces lo que se buscaba aquí era evaluar la habilidad que tenían los cardenalitos para distinguir señales acústicas. Y bueno, lo que se utilizó como estímulo fue el canto complejo de un ave o sina el canario. Aquí tenemos un espectrograma que muestra un fragmento del canto del canario no es todo el canto en este espectrograma que es una representación gráfica del canto tenemos en el eje X el tiempo en el eje Y la frecuencia y tenemos frecuencias de notas A es una secuencia de un mismo tipo de notas B es otra secuencia de notas diferentes C lo mismo y D lo mismo y bueno mediante un programa comercial de bioacústica se crearon dos estímulos un canto intacto y un canto modificado el canto intacto se creó copiando una secuencia de notas y reensamblándolas en un archivo nuevo o re sí reensamblándolas en un archivo nuevo siguiendo la secuencia original del canto es decir A B C D para el canto modificado lo que se hizo fue copiar la secuencia de notas y reensamblarlas en una secuencia aleatoria es decir C B D y bueno estos eran los dos estímulos con los que se le iban a presentar al cardenalito para probar o investigar que si presenta discriminación acústica y cómo fue realizado el experimento entonces les muestro una fotografía que incluye un poco del material que fue utilizado en el experimento aquí tenemos a un cardenalito macho aquí está aunque no se nota mucho una cardenalita hembra se puede ver un poco su pecho rosado o salmón aquí hay un plato aquí hay un plato y esta es una sombrilla entonces cómo funcionó el experimento primero se eligieron parejas focales residentes en el campus de Seúl después se observaron para ver cuáles eran sus perchas favoritas desde las cuales se alimentan los cardenalitos son papamoscas y lo que hacen es alimentarse cazando insectos que están volando entonces están desde una percha vuelan capturan al insecto y regresan el comportamiento común que tienen es regresar a esa misma percha ya que se definieron cuáles eran sus perchas favoritas se puso un plato con larvas de tenebrio molitor para atraerlos a que bajaran al suelo y se alimentaran de esas larvas después de un tiempo ya que uno o dos miembros de la pareja estaban consistentemente bajando al plato a alimentarse entonces comenzó la reproducción del canto intacto esto fue con ayuda de una bocina en el campo se estaba reproduciendo el canto intacto y cada vez que el canto intacto estaba siendo presentado había larvas de tenebrio en el plato después se agregó la sombrilla esto fue para que los cardenalitos tuvieran la posibilidad de crear una asociación auditiva y no una asociación visual ya que sin la sombrilla los cardenalitos siempre pueden ver al plato y ver si hay tenebrios o no en el plato al principio quedaron un poco asustados con la sombrilla ya que es un objeto grande y cubría por completo el plato pero bueno después de unos días ya se habituaron y comenzaron a bajar de nuevo y entonces fue ahí cuando comenzó la presentación de los dos estímulos el canto intacto y el canto modificado se presentaban aleatoriamente y cuando se presentaba el canto intacto se les alimentaba con una larva de tenebrio cuando se les presentaba el canto modificado no había ninguna larva en el plato este entrenamiento duró varias semanas y se registraron sus curvas de aprendizaje y al final se realizó una prueba y lo que se vio es que la proporción de visitas en respuesta al canto intacto era significativamente mayor que la proporción de visitas en respuesta al canto modificado esto nos indica que tanto machos como hembras de pirocéfalus rubinos son capaces de distinguir entre dos versiones distintas del mismo canto complejo de una veosina es decir son capaces de memorizar diferencias de un mismo canto y memorizar y que estas influyan en su comportamiento subsecuente es decir permanecer en la percha o ir hacia el suelo en búsqueda de alimento por lo tanto asociar un estímulo a una recompensa y un estímulo a ninguna recompensa por lo que esto nos nos indica que hay aprendizaje acústico discriminación acústica en esta especie que tienen la habilidad de discriminar acústicamente diferentes señales y bueno esto entra dentro del hipótesis del continuo en el aprendizaje vocal propuesta por Arriaga y Jarvis en el 2013 en este marco teórico lo que proponen es que los sistemas de comunicación están compuestos por tres formas de aprendizaje principales la primera es la comprensión auditiva que es la habilidad de asociar señales acústicas específicas a comportamientos o individuos específicos en el ambiente la segunda es la producción vocal que es la habilidad de generar señales acústicas que han sido aprendidas o mejoradas a través de la práctica según la modificación e imitación del canto de tutores y la tercera es la utilización vocal que es la habilidad de aprender cuando y donde producir señales acústicas particulares dependiendo del contexto ambiental y o social entonces en esta imagen se ejemplifica este marco teórico y bueno dentro de este marco teórico el aprendizaje vocal no está restringido solamente a especies que aprenden sus vocalizaciones sino que es un atributo mucho más amplio en el cual hay múltiples y distintas categorías a lo largo de un continuo por ejemplo tenemos aquí al chimpancé que muestra una capacidad de aprendizaje vocal limitado pero que muestra una capacidad de aprendizaje secuencial moderada o a la computadora que muestra una capacidad de aprendizaje nulo pero que muestra un elevado aprendizaje secuencial y bueno entonces los cardenalitos y los subostinos pueden estar en distintas categorías a lo largo de este continuo dependiendo del aprendizaje que se esté evaluando por lo tanto la producción vocal el cantar es solo una parte del sistema de comunicación siendo la otra parte la habilidad de detectar identificar discriminar y asociar diferentes vocalizaciones o sonidos a estímulos o contextos específicos y por esto nos preguntamos si estará presente el efecto del querido enemigo en el cardenalito ya que mostraron que tenían la habilidad de discriminar acústicamente dos cantos pues nos preguntamos en qué situación en su contexto natural les serviría esta capacidad de discriminación los cardenalitos son altamente territoriales y socialmente monógamos presentan un único tipo de canto pero existe variación en la frecuencia y longitud del canto conforme avanza la temporada reproductiva los cardenalitos macho cantan cantos con mayor frecuencia y con una mayor longitud asimismo en nuestro estudio se vio que cardenalitos que habitaban en lugares ruidosos cantaban cantos con mayor longitud que aquellos que habitaban en lugares menos ruidosos también se ha visto que discriminan entre secuencias cortas y largas de sus cantos hay individuos focales que les pusieron secuencias más largas de las que ellos cantaban respondían con mayor agresión que cuando se les reproducía secuencias más cortas de las que ellos cantaban por último discriminan entre dos versiones del canto complejo de una especie ocina que fue el ejemplo del cual les platiqué y bueno algo relevante es que utilizan las mismas perchas cuando interactúan con vecinos esto nos indica que su territorio es estable el doctor Alejandro Ríos Chelén anilló a individuos y los recapturó años después muy cerca de las perchas favoritas que habían utilizado en años previos por lo tanto se ve que sus territorios son estables y bueno esto es relevante porque justo entonces los cardenalitos presentan una habilidad para poder discriminar acústicamente y presentan territorios estables por lo que se beneficiarían de presentar el efecto del querido enemigo entonces ¿cómo realizamos el experimento? primero escogimos a parejas vocales residentes en el campus de ciudad universitaria lo primero que hicimos fue ir en el coro del amanecer escuchar a los individuos macho que estaban cantando identificar las perchas desde las cuales vocalizaban sus cantos en respuesta al canto de los vecinos y después del coro del amanecer cada día nos quedábamos con un individuo diferente siguiéndolo viendo en qué perchas prefería alimentarse en qué perchas prefería estar con la pareja y todo esto fue para delimitar bien los territorios y evaluar bien quién era vecino de quién ya que tuvimos claro cómo estaban los territorios dentro de CEU entonces comenzamos el experimento este fue realizado del primero de abril al 9 de junio del 2022 y les presentamos el estímulo de las 6 a las 7 de la mañana después del coro del amanecer durante el coro del amanecer si hubiéramos presentado el estímulo no hubiera habido diferencia ya que en ese momento están efectivamente interactuando con los vecinos así que nos esperamos a que dejaran de cantar y empezarán a forrajear para presentarles el estímulo el estímulo fue presentado como se muestra en la imagen con una bocina que fue que la pusimos 10 metros dentro del territorio del individuo en este caso tenemos a la pareja B y la pareja A y bueno se les presentó tres tratamientos el canto el canto del vecino aquí sería el macho de la pareja B el canto que fue presentado a ambos individuos de la pareja A el otro tratamiento fue el extraño que fue un macho que estuviera por lo menos a dos kilómetros de distancia esto para minimizar la posibilidad de que los individuos focales hubieran tenido previa experiencia con esta vocalización y por último el estímulo control que fue el canto del pinzón mexicano o de muros mexicanos ya que cuenta con una frecuencia similar a la del carnalito estos tratamientos fueron presentados en días distintos y bueno el tratamiento estaba compuesto por tres minutos de pre playback en los cuales nos asegurábamos de que los individuos focales no estuvieran interactuando con los vecinos seguido de tres minutos de playback el cual estaba conformado por cuatro secuencias de cantos y cada secuencia de canto tenía tres cantos los cantos estaban separados cinco segundos de cada uno y las secuencias estaban separados treinta segundos entre cada una eran alrededor de tres minutos y después tres minutos de post playback en el cual continuamos evaluando la reacción de los individuos hacia los tres estímulos y bueno lo que buscábamos medir era la respuesta era qué tan agresiva era la respuesta al intruso simulado dependiendo de el tratamiento que había sido dependiendo del estímulo que había sido presentado para esto utilizamos medimos las siguientes variables la primera fue si los individuos focales entraron en un radio de 20 metros alrededor de la bocina elegimos esta distancia ya que a las seis y siete de la mañana aún no hay mucha visibilidad y queríamos tener la certeza de que podíamos estar seguros de que estaban o no presentes los cardenalitos por lo que más allá de 20 metros no hubiéramos tenido la certeza de percibir si estaban o no los cardenalitos entrando en el área del estímulo entonces marcamos eso como límite entonces lo primero fue si los individuos focales entraron en un radio de 20 metros después fue el tiempo que pasaron dentro de ese radio de 20 metros la distancia media a la bocina cuando estaban dentro del radio de 20 metros la distancia más cercana a la bocina después vocalmente si los individuos focales cantaban durante el estímulo y por último si los individuos focales entraban al territorio vecino es decir si la pareja cruzaba la frontera y se adentraba al territorio del individuo vecino simulado y bueno qué fue lo que encontramos primero ambos sexos exhibieron respuestas agresivas hacia el estímulo del vecino y el extraño y escasa reacción ante el estímulo control lo primero que evaluamos fue si los individuos habían entrado al radio de 20 metros y de hecho sólo dos machos de 22 entraron al radio cuando el estímulo fue el control y ninguna hembra de las 22 hembras entró al radio cuando el estímulo fue el control por lo tanto una diferencia significativa entre el control y los tratamientos vecino y extraño entonces subsecuentemente lo que hicimos fue evaluar las variables que dependían de que hubieran entrado a ese radio por lo que sólo comparamos las respuestas frente al estímulo del vecino y frente al estímulo del extraño y bueno lo que vimos en los machos es que no hay efecto del querido enemigo en el cardenalito en estas variables medidas tenemos aquí les muestro lo primero es el playback después el post playback y las variables es la distancia más cercana a la bocina la distancia promedio que estuvieron en la bocina y el tiempo que pasaron dentro de esos 20 metros la primera columna es el vecino y la segunda es el extraño y bueno lo que vemos es que los cardenalitos macho estuvieron alrededor de 5 a 10 metros durante el playback cerca de la bocina y también alrededor de 5 a 10 metros cerca de la bocina durante el post playback pero hubo varios machos que se acercaron hasta 2 metros cerca de la bocina y de hecho los machos usualmente tanto con el estímulo del extraño como con el estímulo del vecino se acercaron inmediatamente alrededor de la bocina y estuvieron constantemente buscando al intruso simulado por lo que como comenté previamente respondieron agresivamente ante ambos estímulos por su parte las hembras tampoco mostraron diferencias significativas en su conducta también estuvieron alrededor de una distancia de 5 a 10 metros en el playback y alrededor de 10 metros en el post playback pero varias hembras se acercaron también a 2 metros de la bocina por lo que también mostraron respuestas agresivas hacia el intruso simulado ahora en la respuesta vocal tampoco se evidenció efecto del querido enemigo 11 machos respondieron cantando durante el estímulo del vecino 11 machos durante el estímulo del extraño y solamente 2 durante el control por lo cual hubo diferencias significativas entre el control y los estímulos del vecino y el extraño pero no entre el vecino y el extraño lo que sí es que se evidenció algo sorprendente 3 hembras respondieron cantando durante el playback 2 en respuesta al estímulo del vecino y 1 en respuesta al estímulo del extraño esto fue sorprendente porque es una especie subocina de zonas templadas y según lo que bueno hasta donde nosotros sabemos no había sido reportado que las hembras de cardenalito pudieran vocalizar también el canto típico de la especie y por lo tanto creíamos que solo los machos eran capaces de vocalizarlo en hembras solamente de subocino se ha registrado el canto solamente en especies tropicales en aquellas donde los roles de sexo convergen y las hembras participan también en la defensa del territorio y de los recursos compartidos pero en hembras de especies templadas esto no es muy raro de ver pero bueno en nuestro caso podemos ver que la simulación de un intruso 10 metros dentro de su territorio estimuló a las hembras a responder agresivamente y no solo acercarse a la bocina sino cantar el canto típico de la especie también en respuesta al intruso y por último si parece haber discriminación entre vecinos y extraños en la variable de intrusión al territorio vecino nueve individuos se adentraron al territorio vecino durante el estímulo del vecino y ninguno se adentró durante el estímulo del extraño o el estímulo del control estos nueve individuos fueron ocho machos y una hembra por lo que en las hembras no hubo diferencias significativas pero en los machos si hubo diferencias significativas y bueno esto nos dice que los cardenalitos durante en respuesta al estímulo del vecino decidieron adentrarse al territorio del vecino entonces ¿qué efecto es el que tienen los vecinos en el cardenalito? bueno aún en especies territoriales con límites definidos el nivel de amenaza es variable dependiendo del contexto y este contexto puede ser la etapa en la temporada reproductiva o puede ser que cambie después de repetidas interacciones les voy a presentar tres ejemplos en los cuales el contexto afecta la presencia del querido enemigo del efecto del querido enemigo por ejemplo cuando existe una tasa de recambio alta y los vecinos son los principales usurpadores del territorio como en el caso del rascón filipino en el cual individuos focales respondieron con mayor agresión a individuos simulados a vecinos simulados que a extraños simulados esto es porque cuando un individuo muere en la población lo más probable es que sea un vecino quien ocupe su lugar por lo tanto no hay un efecto del querido enemigo en esta especie asimismo cuando los cambios estacionales influyen en el ambiente social este es el caso de la alondra común en los cuales individuos focales respondieron con menor agresión a los vecinos solamente a la mitad de la temporada cuando los territorios ya habían sido establecidos por meses pero respondieron con igual agresión a vecinos y extraños al inicio de la temporada cuando los territorios apenas estaban siendo establecidos y al final de la temporada cuando la densidad poblacional había aumentado debido a la presencia de los juveniles y por último también cambia cuando los individuos demuestran un cambio en su motivación o interés por ejemplo en el gorrión cantor individuos focales respondieron con mayor agresión a vecinos agresivos que a vecinos menos agresivos y esto es porque los vecinos agresivos pueden ser oponentes que intensifiquen las luchas o pueden ser preferidos por las hembras para pópulas extrapareja por lo tanto tratar a los vecinos como queridos enemigos es una estrategia condicional que no aplica si los vecinos no respetan los límites entre territorios o son oponentes más fuertes o más motivados que por ende pongan en riesgo el estatus del individuo focal y por ende lo que se ve en vez del efecto del querido enemigo es un efecto del molesto vecino en este efecto los individuos focales responden con igual o mayor agresión a los vecinos que hacia individuos extraños y esto es lo que parece que estamos viendo en el cardenalito y por qué puede ser bueno en el cardenalito aun cuando es una especie socialmente monógama la paternidad y maternidad extrapareja han sido registrados en un estudio del doctor Ríos Chelen y sus colegas con una población migrante en Tlaxcala vieron en dos temporadas diferentes que del 50 al 75% de las nidadas contenían polluelos provenientes de cruzas fuera de la pareja social por lo tanto su sistema de apareamiento es mucho más complejo de lo que se cree y de hecho la paternidad y maternidad extrapareja se dan con frecuencia y algo también relevante es que la instrucción a territorios vecinos ha sido registrada el doctor Ríos Chelen anilló a dos individuos y los recapturó posteriormente en el territorio vecino por lo que se vio que cruzaron la frontera y se adentraron al territorio del individuo vecino y en nuestro estudio varios machos durante el día cruzaron las fronteras previamente establecidas en el coro del amanecer nosotros en el coro del amanecer estuvimos observando desde que perchas cantaban y se respondían uno a otro y nunca vimos que cruzaran estas fronteras se mantenían en sus perchas preferidas y no de nuevo no cruzaban las fronteras pero cuando nos quedamos con los individuos siguiéndolos durante el día mientras forrajeaban nos dimos cuenta que varias veces cuando el individuo vecino no estaba presente cerca de la frontera los individuos cruzaban los límites y se adentraban al territorio vecino por lo tanto en el cardenalito no solo existe la posibilidad de que haya cópulas extra pareja sino que de hecho los individuos si no respetan los límites y se adentran a los territorios vecinos por lo que entonces es muy probable que lo que esté sucediendo sea el efecto del molesto vecino y por último podemos entonces hablar de discriminación acústica pues Ríos Chelen y sus colegas en el 2005 encontraron que todos los parámetros del canto medidos variaban significativamente entre machos y de hecho propusieron que el elemento terminal el cual mostraba una mayor repetibilidad a nivel individual y una gran variación entre individuos podría transmitir información acerca de la identidad individual y bueno ya que los individuos viendo los resultados de nuestro estudio ya que los individuos se adentraron al territorio vecino solo cuando el estímulo presentado era el canto del macho vecino esto nos indica que existe un reconocimiento individual